Estamos de regreso, este es el Pocas Pulgas, estamos en otro enorme lugar y sector en nuestro querido Pocas Pulgas en vivo, aquí en otro hermoso rincón donde abrimos los corazones para el Pocas Pulgas de nuestro estudio gigantesco. Ellos son Federico y Nazareno, ya te los presenté, patitas de la calle, se han venido directamente de Suipacha, que está a unos 160 kilómetros de acá. 120 más o menos. 120, perfecto, muy bien. Así que vinieron así en plan familiar, te diría yo, con África y con Mona que están en adopción. También vamos a repasar historias de otros perritos que han rescatado. No tienen refugio, quisieran, pero no tienen. Sí, no me encantaría. ¿No? Sí. Es la idea, tener un lugar físico. Sí, sería la idea, la idea es conseguir una donación de terreno o campo o algo para armar un refugio. Pero sí, Suipacha está lleno de campo, de terreno, cómo no le van a dar los pibes un lugarcito para que tengan a todos los perritos. Que ya rescataron como... Ella es la 159. Ella, África, es la 159 rescatada. Sí. ¿Y dada en adopción todos para atrás? Todos. Sí. O sea, 158. Hubo algunas, sí, bajas, hubo algunos que... Sí, hubo algunos que se bajaron, pero volvimos a... Ajá. ¿Se bajaron qué sería? ¿Que murieron o que... Sí, hubo malas adopciones. Sí, hubo malas adopciones y... Bien. Esperá que los voy a hacer con... Previa cagada, pedo. Patitas de la calle. Dije mal, ¿qué dije recién? En la calle, porque me sacaron el cartel. Te juro que, por suerte, ¿no? Pero hay tantos refugios que son con patitas de la calle, en la calle. Sí, al rescate, hay un montón. Bueno, mucha gente amiga, entonces las patitas están por todos lados. Si no lo leo bien, me van a estar. Patitas de la calle, los chicos son de Suipache. Vamos a comenzar con la historia, porque los vendí al revés, de que vos quieras, de Mona. Mona, ella es Mona. Ella, la chiquita es África. Sí. Mona. ¡Hola, mamá! ¡Qué linda que es Mona! ¡Qué negrita hermosa! Contame, por favor. Ella tiene cinco años, más o menos. La sacamos del canil municipal. Hacía cuatro años que estaba en el canil. Pobrecita en la espera de una familia. Así que nada, la sacamos por ese tema. Estimo que en el canil municipal, lo que sería el zoonosis de Suipacha, no están dadas las condiciones muy buenas, ¿no? Sí, no. Ustedes tampoco se van a tirar en contra, pero bueno. Siempre se podría estar mejor. Sí, ni dudarlo. Siempre se puede mejorar. Sí, claro. Se puede mejorar siempre con el dinero que ya está, en vez de desviarlo para otro lado, se puede, con un poquito de voluntad, un poquito para los animales. Esto, creo que nosotros una vez ya lo hicimos, y yo amablemente, con mi estilo, ya le pedí a la municipalidad de cada uno de estos lugares. Creo que Suipacha la ligó. Sí, sí. Creo que... Bueno, casi todos. Pero ¿sabes por qué? Porque los intendentes de los lugares deberían entender, desde mi... Esto lo digo yo. Que es una vergüenza que los perritos de los lugares municipales, donde, digamos, la casa de tal ciudad, pueblo más grande, más chico, más habitante, menos habitante, sea un pedazo de tierra con un alambre, un tacho de pintura hediondo para tomar agua y nada más. Porque con dos mangos, con dos mangos de municipalidad, verdaderamente, arman zoonosis lindos, lugares hermosos, con tanto campo que hay por todos lados, con un poquito de pasto, con un trato diferente, con cosas más lindas, con nada, sencillito. Pero incluso con donaciones auspiciadas, como con Congo, con lo que fuera, cositas para tomar el agua más dignas. A nadie le gustaría estar en un lugar de chapa alambre y tierra. Entonces yo soy muy crítico con esas cosas, porque digo, ustedes son los que deberían dar el ejemplo con la plata de todos los contribuyentes que somos nosotros y tener un lugar más digno. Eso, al igual que los hospitales para las personas y diversas cosas. Pero el lugar de los perritos y los gatitos de los municipios debería estar bastante mejor. Así que un beso grande a la gente de Suipacha, que ojalá pueda dejarlo mejor y no tengan que ir a rescatar uno de ahí, porque ya hay un montón en la calle. O sea que tenés que ir a rescatar uno de ahí, ya es el colmo del colmo, ¿no? Bueno, y ella estuvo ahí ¿cuánto tiempo? ¿Se sabe? Y cuatro años más. Cuatro años ahí esperando y ahora se la llevaron ustedes, la tienen en tránsito. En tránsito, sí. Nosotros cuando no aparecen muchos de la calle, digamos, vamos y sacamos el canil para que no sigan tanto tiempo ahí encerrados. Para que no sigan tanto tiempo ahí y le dan un respiro a ustedes cuando no encuentran. Como que rescatan otro, pero otro lado. Sí. Bien, África tiene cuánto? Cinco años. Es Mona, perdón. Cinco años. Cinco años tiene Mona, está intacta, divina. Sí, súper buena es. Se la ve, se la ve, lista para tener una familia que la haga eso, familia tigna por mucho tiempo. Bueno, Mona está en adopción, entonces cinco años, que es esta negrita hermosa. Y del otro lado tenemos a África, cachorrona, que tiene unos seis meses más o menos. No, tres meses. Tres nada más. Es grandota. Sí, también. Es grandota. Sí. ¿Cómo es la historia de ella? Bueno, ella la abandonaron, la encontró en unos vecinos y empezó a ir de casa en casa hasta que, bueno, la última persona que la adoptó dijo que se mudaba, no la podía tener más. Ajá. Así que la fuimos a buscar. Bien. Tenía Sarna. La adoptó, pero no la podía tener más después. Sí, 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 se muda así un montón. La gente se muda y... Sí, esa es buena, esa es otra. Tengo que hacer un stand-up, bebé, con esto, ¿eh? Bien. Esa es otra. Me mudo, me llevo el plasma, el perro no. Sí, sí, sí. Me llevo el sofá, el perro no. No, es muy grande el perro, es mucho quilombo. El sofá no me da quilombo, me lo llevo, ¿no? Sale menos plata. Tirar un perro es más fácil. Por desgracia, está lleno de gente así que son dueños de cosas y no familia y padre, que es lo que buscamos, papás humanos, para estas dos bellezas. Para Mona y para África. Entonces, cinco años y tres meses y nada, cachorra, aquí vamos, mirá lo que es. Súper buena también. ¿Eh? Súper, súper buena. Súper buenísima, muy bien. Los chicos necesitan de todo, por supuesto, alimento, dinero, en su hipacha, una mano, voluntarios, me imagino, gente que haga tránsito porque eso es imposible. Lugares de tránsito, principalmente lugares de tránsito. Sí, porque no hay nada, nosotros transitamos en casa y en otra casa más. ¿En la casa de ustedes? En nuestra casa y en la casa de Susana, una señora mayor con la hija y el nieto. Sí, que nos dan una remano, nunca tienen problema y son divinas. Sí, sí, le decís a las tres de la mañana, te llevo un elefante y te hago la vuelta, sí, no hay problema. Tiene ganas de viaje, muy bien. Sí, es una genia. Bueno, eh... Ah, la historia de Mike, el galguito, rapidito, dame imágenes antes de que nos vayamos del programa, porque Mike es un galguito, por supuesto, descartado de estos hijos de puta de los galgueros que los hacen correr para ganar plata. Ustedes pensaron, o quienes lo rescataron de entrar, no sé si fueron ustedes, que ya estaban muertos. Ustedes mismos fueron... Sí, sí, sí. Estaban en la basura, tirados arriba de la mugre, parecían que estaban muertos. Sí, sí, parecían que estaban muertos. Muertos arriba de la basura. Sí. O sea, peor escenario y foto que esa, no hay. Ese es el destino que ellos querían, basura. Sí, sí, fue descartado. Fue descartado como basura. Mike tenía todos, todos los dientes limados, todos. Los dientes limados, porque para correr y para cazar se los liman, por supuesto, ¿no? Un obvio descarte de galguero. Y mirá lo que es Mike hoy, después de tanto sufrimiento, que ningún galgo merece, hablando puntualmente de ellos, para lo que son utilizados. Así que también está en adopción, no pudieron traerlo hoy. Ya fue adoptado. Ya fue adoptado. Sí, ya tiene casa. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Hace poquito, hace mucho. Y ya hace varios meses. Él apareció cuando empezó el primer día de la pandemia. Mirá. El primer día. Y ahí, este... Y bueno, qué lindo que haya tenido ya la oportunidad de ser adoptado. Sí, sí, sí. Y ya esté... No, está regio ahora. ¿Y gente de ahí, de Suipacha? Sí, sí, por ser de sí. Y duerme arriba de sillones. Arriba de sillones. Hace todo lo que un galgo de ley debería hacer. Sí, sí, tendría. Dormir arriba de los sillones y pasar la vida bien. Los flacos huesudos, que son lo más. Así que qué linda la historia de Mike. Casi al borde de la muerte en la basura y hoy ya adoptado. Es parte del trabajo que hacen los chicos de Patitas de la Calle, desde Suipacha. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Son unos genios. Los felicito. Y todo lo que puedan adoptar y colaborar, nos dan un mano en grande.